Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Street Fighter Duel y hoy vamos a ver dos cositas, ya que son cositas cortitas las vamos a ver en un mismo vídeo durará un poquitín más el vídeo, pero bueno, vamos a ver tanto la vinculación, el tema de vincular cuentas que se hace pues aquí, ajuste de cuenta abajo, aquí tenemos vinculación de cuentas pero vamos a ver esto desde el inicio, desde cuando nos creamos la cuenta, porque hay que ver varias cosas vale, hay que ver varias cosas, y luego también vamos a hablar sobre el tema de los servidores que narices es un servidor y que se puede hacer de un servidor a otro, se puede añadir amigos, no se te puede añadir a ti mismo como amigo, como gremio, lo que sea, todo esto lo vamos a ver bien, lo primero que vamos a hacer es cerrar la sesión, vale, vamos a cerrar aquí la sesión y nosotros cuando empezamos a jugar tendríamos esta pantalla, que tenemos aquí las tres maneras de iniciar sesión y esto es muy importante, si vosotros iniciáis con esto, los datos se quedan en vuestro móvil si borráis el juego, perdéis los datos, si borráis los datos por cualquier motivo, pues lógicamente perdéis los datos, o sea, perderíais vuestra partida, eso ya no lo podríais recuperar si iniciáis con esto, si iniciáis con cualquiera de estas dos, vuestros datos quedan guardados pero en sitios distintos, con esto queda guardado en Google, en lo que es vuestra cuenta de Google por lo tanto, mientras el juego siga funcionando con Google, que va a funcionar con Google al estar en la Play Store, pues tendríais vuestros datos ahí en el tema de... esto es para los Android, lógicamente para el tema de iPhones no tengo ni idea, o sea que... supongo que os aparecerá otra cosa no creo que os aparezca también Google, os aparecerá otra cosa la cuenta que tengáis, me imagino, no lo sé con la tienda de los iPhones, pero bueno, en tema de Android es esto y luego aquí en el medio tenéis la cuenta de... de la página esta que luego vamos a ver el nombre, es que nunca sé cómo se llama pero bueno, APG, estas son las abreviaturas y aquí pues tendríais otra cuenta y aquí los datos se quedarían vinculados en esta cuenta o sea, mientras la página siga funcionando mientras el juego siga funcionando pues tendréis vuestros datos guardados aquí ¿Cuál es mi recomendación? Pues, excepto esta, lógicamente ya que podéis perder los datos por cualquier cosa si se os tropea el móvil, se resetea por cualquier cosa se borra el juego pueden pasar un millón de cosas para que perdáis los datos entonces, quitando esta, cualquiera de estas dos está bien pero si habéis iniciado sesión con esto tampoco os preocupéis, ahora vamos a ver cómo cambiar luego entonces, esta la vamos a dejar de lado ¿Entre estas dos? Pues las dos están bien yo inicié con Google, ya que me gustan me resulta más fácil y me sé mi correo meter el Google, ya que lo meto una vez en la Play Store y ya estaría entonces, bueno, para mí es más fácil con Google y por eso he iniciado con esto pero si queréis crearos una cuenta aquí, es muy fácil podéis ir desde aquí a registraros o si no, hay otra manera si habéis iniciado sesión con Google o con esto no os preocupéis ya que podéis pasar vuestra cuenta a la Plus en cualquier momento pero, ojito si habéis iniciado sesión como invitado si habéis iniciado sesión con vuestro móvil no vais a poder pasar vuestra cuenta a Google o sea, de aquí no vais a poder llegar a Google de aquí lo único que podéis hacer es haceros una cuenta Plus pero Google jamás entonces, si habéis iniciado en esto vais a acabar en Plus si habéis iniciado con el Plus os vais a quedar en Plus no podéis ir a Google y si habéis iniciado con Google también podéis ir a Plus entonces, digamos que cualquiera de estas dos opciones laterales os van a llevar al Plus si queréis y el Plus siempre es para el Plus bien, ¿cómo hacemos, por ejemplo para cambiar una cuenta Google a Plus? o una cuenta invitado al Plus pues, simplemente iniciamos nuestra sesión con Google o con la de invitado en mi caso con Google seleccionamos, pues nada el servidor que sea da igual vamos a esperar esto solo tenéis que hacerlo una vez luego ya tenéis vuestra cuenta creada y ya podéis iniciar pero, yo tengo esta cuenta que ya lo he hecho con Google y no quiero perder las cosas pues, simplemente vengo a ajuste de cuenta esto está aquí arriba en el simbolito ajuste de cuenta y voy aquí a mejorar a cuenta APG a Plus Account bueno, lo que sea básicamente es mejorar aquí o sea, ya te pone estás accediendo con Google puedes cerrar la sesión eliminar la cuenta y también, si quiero puedo mejorar a esto entonces, doy aquí a mejorar y aquí te van a pedir el buzón es un correo te van a pedir un correo electrónico una contraseña que la tienes que poner dos veces y luego dar a enviar código esto lo que va a hacer es enviarte un código a tu correo que has puesto metes el código aquí y le das a registrar y cuando ya has completado estos cuatro pasos pues, automáticamente ya has ascendido bueno, has ascendido digamos, ya has cambiado a una cuenta APJ a una cuenta Plus pero, una vez que hagáis esto no podéis volver a Google así que tenerlo en cuenta por, bueno por si acaso una vez que hagáis esto no podéis luego venir aquí y decir nada, pues ahora retrocedo a Google porque os va a quedar con esta cuenta así que bueno vamos a hacer esto voy a mejorar esta cuenta APJ para que veáis lo que sí voy a hacer es quitar la pantalla para que no veáis los datos ni el correo ya que no es un correo que utilice yo normalmente entonces voy a quitarlo pero antes de quitarlo permitirme un segundito porque tengo tantos correos y tantas cosas que ya no sé ni cuál voy a utilizar voy a abrir el Gmail en el móvil un segundito y bueno voy a quitar esta pantalla no tengo nada de fondo es que vais a ver en negro no me he preparado nada pero bueno vale ¿qué podemos poner de contraseña? pues no lo sé algo pondremos de contraseña la contraseña recomiendo que sea algo que no tenga por si acaso que no tenga muchos puntos que sea algo que recordéis o sea que no pongáis cosas muy complicadas ya que al meter la contraseña no la vais a ver le vais a ver puntitos entonces bueno no vais a ver la contraseña que tengáis cuidado con eso voy a enviar el código al móvil bueno a la cuenta en este caso lo tengo en el móvil y aquí me ha llegado el código así que simplemente meto el código vale si pierdo la cuenta tampoco pasa nada bueno tengo que cambiar la contraseña ya que he puesto una que no la admite pero no pasa nada y ahora vamos a darle otra vez a registrar y ya estaría vale bueno tengo que hacer rectificar una cosa vamos a ver si ya se ve el juego ahora aquí se ve el juego tengo que rectificar una cosa y es que si accedéis a plus si que se queda la de google también esto al principio no pasaba entonces cuando cambiabas de una te quedaba la otra entonces no te pasaba ahora pues tienes las dos así que perfecto mira mejor sin embargo si lo haces como invitado no vas a poder tener la de google eso si lo se porque lo he probado ayer entonces eso si tenéis que tener cuidado bueno en resumen vamos a cerrar la sesión una vez que inicieis podéis tener cualquiera de las dos voy a continuar con la de google por ejemplo que es muy curioso porque no tiene que ser ni siquiera el mismo correo ya que yo tengo correos distintos es algo muy curioso y como podéis ver aquí bueno si esto quiere cargar ahora mismo lo vemos me pone que he accedido como esto pero bueno estaría en las dos y bueno habéis visto la cuenta ahora cierro la sesión voy a acceder como plus simplemente voy a quitar la pantalla un momento vamos a iniciar sesión ya pongo la pantalla otra vez no os preocupéis le cuesta un poco pillarlo ahí estamos y he iniciado como plus y nada sería la misma ID bueno la misma ID quiero decir la misma cuenta mejor dicho y aquí estamos con la cuenta otra vez y esta vez pues se ha accedido como plus como veis al estar con plus esto es lo que os quería enseñar si entráis con la de plus podéis restablecer la contraseña pero no podéis pasar a una de google entonces si iniciáis con google podéis tener las dos pero si no no ahora por ejemplo vamos a cerrar la plus y vamos a iniciar con google otra vez veis pone aquí continuar pues vamos a hacerlo con la de google pero si lo hacéis con la de invitado no vais a poder pasar a google eso tenerlo mucho cuidado con ello entonces mi recomendación pues bueno podéis empezar con la de google y tenéis las dos vinculadas y tendríais una doble seguridad mejor dicho así que bueno y aquí pues estarían las dos vale esto sería el tema de la cuenta y vamos a dejarlo aquí ya que el tema de los servidores va a ir para otro vídeo pensé que iba a tardar menos en este vídeo pero va a ser que no bueno recapitulamos por última vez es que quiero que esto quede bastante claro ya que ha habido muchas dudas y así pues no hay problemas con esta solo puedes hacerte una plus con la de invitado puedes en tu dispositivo y una plus de invitado no puedes pasar a google con la de google como hemos visto puedes pasar a plus vale la de google puedes tener las dos entras con google y luego la pasas a plus y como habéis visto tendríamos las dos pero la de plus jamás puedes pasarla a google o sea si tú entras con plus y luego le das a entrar con google te borrarían los datos sería otra cuenta distinta entonces tener en cuenta eso mi recomendación visto lo visto pues podemos empezar con la de google y así pues tenemos las dos si me he equivocado en alguna cosa pues me la ponéis abajo en los comentarios y así pues aprendemos todos nada espero que os haya gustado el vídeo espero que se haya entendido bien y nada nos vemos en un próximo vídeo ya sabéis dad a like suscribiros, compartidlo dejad lo que queréis abajo en los comentarios y hasta la próxima